Mi nombre es Luis Mario Leiva, soy inspector de calidad de una empresa maquiladora, vivo al suroriente de la ciudad por la colonia de San Francisco. Cuando nosotros llegamos aquí, a donde vivimos en realidad, era el puro monte, las calles, o de hecho la casa de nosotros, era un cuartito que es 2x4, a lo mucho, donde tienes la cama junto con el comedor y la cocina integrada y el baño en un ladito, pero en sí no había ni luz, batallabas para la luz, si había personas en otras colonias de enseguida que tenían luz, podrías o podías conectarte por debajo, había muchas plagas, o sea, no fue como que ni estás pagando por una casa a la que tú todavía le vas a invertir para solucionar problemas de plagas, para solucionar problemas de luz, para solucionar problemas de agua, es que ahí están las casas, ahí métanse y háganle como puedan, respetense con sus uñas, si necesitan algo nos hablan y a ver que día vamos y podemos solucionarlos, prácticamente yo creo ni los animales vivían así, la verdad. Eso fue como cualquier proceso, por mayor parte principal, hacia arriba 30 a la bicicleta que este evento sale hierro, arriba 20 a 5 a 5, por cada sesamo del отвano 50 de cô99, a 1 saludo, como el Okurda, chiruruda durante 40 años, solo lo que!". El bárguodo tiene aspirations, que si se ponen 3 несколько días al azte cada mes cuando se ponen la baik o sea, y tan provocan, a uno que sirven 8 mas o son jantes como el día a tu vecino llegados a esta zona del bosque que se ponen 7 mil years oldes y del río pero hay para la segunda hora 15, por allá estaba bien caliente que mas sin antes, ya casi symbolmente de que se me miraba sin nada de ronda o abatazos, a cada culerote o en sarro, conforme fue entrando también lo que fue la violencia, no se ve mucho en la policía, se lo normal. También aquí que, bueno, que escuchaba yo que venían y tiraban mujeres aquí, porque es donde las enterraban, aquí en el fraccionamiento. Como dice, han bajado varios, de repente que nos dicen que mataron a tal camarada, que ¿por qué? No, pues quién sabe llegaron y de repente o se me llevaron, levantaron y están desaparecidos. El tema de la dispersión urbana es uno de los problemas que consideramos más graves en Juárez en cuanto a administración del territorio y esto desemboca en otras problemáticas, ¿no? En el tema presupuestal, cuánto se destina a ciertas zonas de la ciudad, el acceso a servicios públicos, el acceso a transporte público, el acceso a que haya una estación de policía cerca, que haya una estación de bomberos cerca, que hayan escuelas suficientes para cubrir la demanda en el sector. Esos son aspectos que nos tienen en cuenta al momento de construir vivienda. Para nosotros era una nota. El proyecto de las enramadas es un proyecto inmobiliario, se trata de tres etapas de condominios a cargo de una empresa llamada Construcciones Aribe. Solicitamos a través de transparencia los dictámenes del servicio de agua potable, que son documentos que tienen que tener este tipo de archivos para desarrollar vivienda. Estos dictámenes son expedidos por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y forman parte del archivo que se entrega a Desarrollo Urbano. Lo solicitamos a ambas instancias, tanto a la Junta como a Desarrollo Urbano. Por una parte, Desarrollo Urbano nos entregó unos dictámenes de factibilidad del servicio de agua potable, mientras que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento negó que esto existiera. Hablamos con gente de la Junta de Agua, llevamos los dictámenes que nos habían presentado y ellos identificaron cuáles eran las irregularidades en estos documentos. Entre ellos había, por ejemplo, una firma de una persona que tenía meses que ya no trabajaba en la Junta Municipal de Agua. Había sellos de gobierno del Estado que en las épocas en las que los documentos fueron expedidos había veda electoral, por lo que no podían tener ningún logo de gobierno, sin embargo los tenían. Algo que nos llamó mucho la atención fue que se estuvieran elaborando en régimen de condominio. Es decir, el gobierno municipal simplemente se desentendería de proveer servicios como el de la recolección de basura y te lleva a pensar que, bueno, estas casas eventualmente podrían suceder lo que ha sucedido en muchísimas ocasiones en el suroriente que es que terminan abandonadas. Bueno, ahorita estamos en la enramada. Estos condominios fueron aprobados por el ayuntamiento de Juárez el año pasado. Iniciaron a ser construidos sin permiso del ayuntamiento. Posterior a la aprobación del Cabildo nos pusimos a investigar y encontramos que los dictámenes del servicio de factibilidad de agua potable que presentó la empresa encargada de la construcción, que es Construcciones Aribe, eran falsificados. Nosotros revelamos esta investigación a través de Yo Ciudadano y eventualmente el tema volvió a ser abordado en Cabildo para exponer la falsificación de los dictámenes. Se echó atrás la aprobación de los condominios. Se aprobó interponer una denuncia entre la Fiscalía General del Estado contra quien resultara responsable de la falsificación. Sin embargo, a finales del año pasado, en el mes de diciembre, la construcción de los condominios volvió a ser sometida a consideración del ayuntamiento. Fueron aprobados nuevamente a pesar de las anomalías que se habían registrado y bueno, aquí los podemos ver, ya están totalmente construidos, algunos de ellos incluso ya habitados. El hecho más violento que ha impactado en mi vida fue que un día, como cualquier otro, que salimos de la casa, íbamos directo a la escuela. El camino, pues veníamos como parece un día normal cualquiera. Entonces, veníamos caminando cuando de repente una señora nos alertó de que había una balacera, nos estaban exenteando. Nosotros pues decimos de la vista del no creer, seguimos avanzando en cuanto miramos que en verdad sí era realidad. La vez que nos pasó lo de la balacera, veníamos por esta misma calle, era el recorrido de todos los días. Avanzamos, seguimos caminando, caminamos hasta lo que es la paletería. Ese día no llegamos hasta allá. Enseguido regresamos hacia atrás. Cuando se escuchaba más fuerte, nos tiramos al piso y empezamos a gatillar. Recuerdo que miraba por la vista, yo recuerdo que sentía que miraba los regaños que decía mi mamá, que no andes en la calle, no andes haciendo desmadre y nada de eso. De ahí, pues, se cuenta que la vista se te nubla, no sabes qué hacer, te quedas. O sea, lo único que quieres es salir corriendo y perderte por algún lado por donde no te encuentre. Aquí es donde estaba la ferretería. Ya no es una ferretería, creo que es una prepa ahora. Pero lo que yo recuerdo es que esas ventanas, por esas ventanas salía la lumbre, dispararon en esta pared, estaba balaseada, estaban los golpes de las balas donde topaban. Y cuando se incrustaron en estas paredes, en las paredes de ahí, en los vidrios, fue cuando los empezaron a quebrar, a causa de los balazos. Se incendiaron todo, se empezó a arder, ya. De ahí en todo, de ahí después, pues ya se acabó todo de plano. Fue todo y así terminó, así como terminó la lamentada ferretería. Nos hemos dado cuenta que a raíz de la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible 2016, que estaba pensado para hacer un plan que de alguna manera creara un anillo de contención para el desarrollo de vivienda, en realidad los funcionarios que actualmente se encargan de la planeación a través del IMIP y de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio son funcionarios, incluso se opusieron a la creación de este plan. Un argumento normalmente presentado, cada que se aprueban nuevos desarrollos de vivienda, es el del derecho de los constructores de vivienda a seguir ejerciendo su labor productiva, que es precisamente construir casas, pero muchas veces parece que el derecho de los empresarios a seguir ganando dinero está por encima del derecho de las y los ciudadanos a tener calidad de vida. ¡Gracias!